Yo mezclé cáscara de limón con aceite de bebé y no creerás lo que pasó. Es impresionante. Cáscara de limón con aceite de bebé. Un potente truco que pocos conocen. Desde que te enteres por qué mucho lo están haciendo, comenzarás a prepararlo desde hoy. Si es la primera vez que veo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que active la campanita para que recibas más videos como este. Y si quieres que te salude, déjame saber tu nombre en los comentarios y desde qué país ve mis videos. Hoy te enseñaré cómo preparar un repelente casero con pocos ingredientes. En esta receta utilizaremos la cáscara de limón y el aceite de bebé. Son muy eficaz para acabar con los mosquitos, las hormigas y desinfectar el hogar. Por esta razón, no hay nada mejor para acabar con los insectos que preparar un repelente casero fabricado en casa. El limón es una fruta que por su aroma cítrico no le gusta a estos molestos insectos. Con el limón podemos preparar repelentes caseros que no son dañinos para nuestra salud. El limón es uno de los repelentes más efectivos para alejar las hormigas y los mosquitos. Gracias al ácido que contiene, el limón suele ser muy eficaz para dejar tu casa aromatizada y alejar todas las plagas de tu hogar. Poner cáscara de limón detrás de la puerta y las ventanas puede ayudar a controlar la aparición de hormigas y pulgas. Este truco que te enseñaré cambiará tu vida, así que si estás cansada de que los mosquitos te piquen y las hormigas, esta receta es ideal para ti. Lo primero que debes hacer es cortar la cáscara de limón en pequeños trozos. Luego, pon un litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo, agrégale la cáscara de limón y deja que hierva bien hasta que suelte sus propiedades. Cuando esta infusión esté lista, cuela y enfría. Debes agregarle una cucharada de aceite de bebé y una cucharada de alcohol. Luego, agrégalo a una botella atomizadora y ya estará listo para utilizarlo. Aplícalo sobre tu piel para usarlo como un repelente. Y también rocíalo en los caminos de las hormigas y en la entrada de la puerta y ventana. Verás como en pocos minutos acabarás con estos insectos. Dime en los comentarios qué tal te ha parecido este repelente natural. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra limón para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.